Ya pasó, ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré, a vivir sin tu amor A no pensar, amor Ya pasó, ya pasó Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré, a vivir sin tu amor A no pensar, amor Ya pasó, ya pasó, ya pasó Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré, a vivir sin tu amor A no pensar, amor Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Y dime por favor, que te aleja de mí Y dime por favor, que te aleja de mí